¡Suscríbete al canal! Mujeres que destacan por su carácter, su fuerza, su decisión y esa capacidad de tirar para adelante. Tenemos que evitar cualquier agresión o falta de respeto durante estas fiestas. Las chicas pueden vestirse como quieran y pueden bailar como quieran sin que ningún energúmeno les falte al respeto. Para estas fiestas del Pilar y para toda la vida nos lo tenemos que meter en la cabeza. ¡No es no! ¡Es no! ¡No es no! ¡No es no!